hola amigo qué tal cómo estás por aquí te saluda jose colina en este vídeo te voy a enseñar cómo tú puedes operar los futuros de vainas tanto en short como en long quédate y vamos a ello antes de comenzar quisiera invitarte por favor a que te suscribas al canal le de me gusta el vídeo para que le llegue a más personas y así me ayudarías un montón cuando tú inicias en la cuenta de vainas lo primero que te va a aparecer es esto para entrar en la parte de derivados de de los futuros tú te vienes al menú de la de arriba y en la parte donde dice derivados se va a salir futuro usb tú entras ahí si tú no tienes cuenta en este momento ahí te va a pedir para que tú te crees una cuenta en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link y el código para que te puedas crear una cuenta en futuros me ayudaría un montón si colocas el código de referidos ya que tú también vas a tener un 50 por ciento de descuento en lo en los fees de las operaciones que tú vas a realizar y en los primeros que tienes que saber dentro de los futuros tanto para operar tanto en short como en long y es que te voy a ir desglosando cada componente de lo que tiene acá lo que es vainas primero aquí vas a ver que todos los contratos que tienen son preferiblemente de lo que vayas a operar operar los contratos que son en perpetuo que son todos estos que salen acá aquí te aparecen un montón entonces tú vas a operar lo que salen en perpetuo por ejemplo los par de bitcoin usb perpetuo e ter y un usb usb perpetuo y así ahorita vamos a hacer unos ejemplos entonces qué otra cosa tienes que saber dentro de futuros primero en la parte derecha donde donde sale aislados por ejemplo ahí te salen dos opciones cruzados y aislados nunca por ningún motivo vayas a colocar cruzados fíjate que en cruzados es muy peligroso en caso de hacer este tipo de operaciones porque porque en cruzados si si tu operación se liquida puede agarrar el saldo que tú tengas en tu otras carteras por lo tanto mi recomendación es que todas las operaciones que tú voy a realizar dentro de futuros de vainas las realice en aislado es decir que en aislado simplemente la operación que tú hagas va a ser el riesgo que tú estás asignando a dicha operación por lo tanto mi recomendación es que utilices aislados también dependiendo del contrato que tú vayas a agarrar ya sea de bitcoin ya sea de etéreo ya sea de xrp cualquiera te va a salir en el apalancamiento el nivel de apalancamiento que tiene esa cripto moneda ok por ejemplo en este momento podemos ver que bitcoin al par de usb de un apalancamiento hasta 125 por ciento es decir que si el bitcoin de acuerdo a la operación que tú vayas a realizar ya sean long o en short se va a tu favor un 1% y tú estás a 125 por ciento eso quiere decir que él estás ganando un 125 por ciento ok si se va a un 2% el bitcoin a tu favor ya sea en short o ya sea en long entonces vas a estar obteniendo un 250 por ciento aproximadamente pero es muy peligroso trabajar en trabajar en este tipo de apalancamiento mi recomendación siempre va a ser de que usen un apalancamiento menor un apalancamiento de máximo máximo un 5 x si eres nuevo dentro de estos de los futuros ok siempre va a ser mi recomendación que utilices máximo un 5% y también en aislados aquí vemos también por ejemplo este como tú puedes hacer las compras simplemente aquí tú colocas el precio el cual baja el cual vas a hacer la compra coloca la cantidad que vas a invertir y colocas acá por ejemplo cuando tú en que en qué momento tú quieres que se cierre la operación con profit ok por ejemplo si el bitcoin está en este momento en 40 mil 442 y tú quieres cerrar la operación cuando llegue por ejemplo si tú tienes un apalancamiento de 5 x bueno cuando llegue a 44 mil por dato una idea tú colocas aquí 44 mil y absolutamente cuando el bitcoin llegue a 44 mil dólares entonces se te cierra la operación con esta con esta se te cierra la operación en ganancias también puedes poner un stop loss por ejemplo si esto es como forma de seguridad para ti si por ejemplo tú colocas aquí que por si acaso si el bitcoin llega a bajar si tú vas a hacer una operación en long y en bitcoin llega a bajar a 39 mil por ejemplo entonces que te saque que te saque de la operación para no perder el 100% del dinero que vas a estar invirtiendo dentro de la operación que vas a realizar ok y simplemente ya aquí le darías entonces colocas cuanto tú quieras invertir por ejemplo alcanzar que los mínimos son 40 en este tipo de contrato ahorita vamos a hacer una prueba entonces simplemente le das de acuerdo a tu investigación que hiciste si el bitcoin va a subir entonces te vas a ir en long le vas a dar a comprar en long si tú crees que el bitcoin va a bajar entonces tú le darías acá en vender en short si vas a vender hecho por supuesto que aquí entonces tendrías que colocar el precio por debajo del al cual tú crees que va a llegar por ejemplo como como tú vas a ganar si vas ahí en short vas a ganar cuando baja si en este momento está en 40 mil 400 por ejemplo entonces tú quieres colocar aquí en que el profit sea que cuando llega a 38 mil se cierre la operación y si sube por ejemplo a 41 mil 500 que éste saque para no perder en esta operación ok por ejemplo este en el caso de que si te vas a ir en short vamos a hacer un ejemplo en este momento para que tú puedas entender un poquito más vamos por ejemplo a un contrato vamos a hacer un ejemplo con atom entonces le damos a atom verificamos acá por ejemplo en aislado le damos que queremos hacer operaciones aisladas recuerda que siempre 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 haz las operaciones en aislado y podemos colocar este podemos hacer una prueba de 3x para que para que para que vea fíjate que en atom este el apalancamiento es de un 50 x es decir que si si la cripto moneda sube un porcentaje a tu favor va un porcentaje a tu favor por ejemplo un 2% y tú estás a 50 x eso quiere decir que va a ganar y es el 100% de la operación que estás realizando vamos a hacer simplemente un ejemplo acá con con 5 x para que para que para que puedas ver entonces le damos aislado 5 x vemos el precio que está en 27 700 colocamos aquí 20 que bueno vamos a colocar 77 de 730 cuánto vamos a invertir bueno vamos a hacer una prueba con 6 dólares y aquí en take profit podremos colocar de que cuando llegue a 29 por ejemplo es cerrar la operación cuando llega a 29 y si baja de 20 y baja de 26.5 que nos saque entonces aquí vamos a hacer esta operación ponemos aquí así y le damos creemos que va a subir le damos en long listo y ahí colocamos la orden aquí la vemos aquí la vamos a ver aquí abajito podemos ver tenemos una posición aquí sale el tamaño de la posición que nosotros tenemos como vamos a 5 x aquí se va a salir como como está el precio en este momento en cuanto nosotros compramos esa moneda y también el porcentaje de margen que vamos a tener que estamos a un 5 x entonces vemos también que aquí nos dice el rol que estamos que tenemos actualmente por ejemplo aquí podemos ver el que se que se tiene en la operación en el momento de que está activa aquí podemos ver que está en 0 por ciento o sea estamos en pérdida en un 0.8 por ciento esto puede variar mucho tanto si la criptomoneda va subiendo o bajando dependiendo de la operación que tú estás realizando si en short o en long entonces aquí estamos haciendo una prueba cómo podemos cerrar esta operación y bueno la podemos cerrar de acuerdo a como nosotros establecimos o bien cuando sube y te saque con la ganancia o bien cuando baje y te saque el stop loss pero también la podemos cerrar de forma manual podemos darle aquí si tenemos muchas operaciones abiertas podemos darle cerrar todas las operaciones y si tienes muchas se van a cerrar todas mi recomendación también es que tú puedes hacer este tipo de operaciones solamente un 23 máximo al mismo tiempo para que puedas estar pendiente de tus operaciones dentro de los futuros entonces recomendaciones finales siempre 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 usar aislado usar un máximo también de 5 x si eres nuevo desarrollando este tipo de operaciones dentro de vainas entonces esas son mis recomendaciones así es para ir en en lo vamos a probar entonces para ir en en short hacemos lo mismo vamos a cerrar esta operación un 1% de pérdida es simplemente para que puedas ver cerramos la operación vamos a cerrar el precio límite y listo ahí se cerró la operación bien entonces vamos a hacer ahora un un short para que vean cómo es ahí mismo en atom para que vean entonces lo mismo vamos colocamos aquí el precio por ejemplo 25 el profit cuando baja bueno si baja a 26 este cerramos la operación y si sube a 29 que me saque por ejemplo y aquí nos vamos en en short vender listo aquí se creó entonces la operación y exactamente lo mismo este estamos a un 5% en aislados como podemos ver estamos un 5% aislados aquí te aparece también el porcentaje si vas a ir si vas a ganando si vas a ir perdiendo bueno aquí pudiste ver cómo tú puedes hacer las operaciones tanto en short como en long de acuerdo a la investigación que tú hayas hecho tanto si crees que la criptomoneda va a subir como si crees que la criptomoneda que tú vas a hacer el short o en long va a bajar ok entonces por favor te invito a que te suscribas a ganarle de me gusta el vídeo y me dejes un comentario positivo para que este vídeo le llegue a más personas muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo